¿Os acordáis de la frase aquí ya tan vanida en la palabra que no se puede decir, EMEA, en España, de que de esto íbamos a salir mejores? Pues mira, el otro día estuve en Bilbao, comiendo con mi madre y mi hermano, y fuimos a un restaurante de UF, Coco Sasa, estamos en Bilbao, pero guac, cheno, y había una cola tremenda, ya llegamos pronto, fuimos sobre las 2 de la tarde, 2 del mediodía, y ya había una cola increíble, y se puso todavía más, aquello petado, petado de gente, y me sorprendió a mí, que mientras estábamos, gente de toda la condición, porque había gente con discapacidad, yo no me considero discapacitado, aunque tengo Basperger, que había gente en silla de ruedas, había una chica Down, que fue con, no sé si su madre, una señora mayor que ella, y había a la entrada, justamente en la esquina de la entrada, donde paga la cristalera, donde se veía todo el paisaje exterior, donde se veía la cola, donde se veía la gente, un grupo de 3 señoritas, de 3 chavalinas, que ya habían acabado de comer, que ya se habían tomado sus cafés, que estaban allí, con las gafas de sol puestas en la cabeza, yo nunca he entendido, dentro de un restaurante, que hay gente que lleva las gafas de sol en la cabeza puestas, haciendo el tonto, deben ser pijinas o tontas, ellas estaban charlando tranquilamente. Esta es la falta de empatía, o sea, a los Asperger nos dicen que a veces somos poco empáticos, porque igual no lo sabemos manifestar, yo a una vecina de allí del pueblo, le murió el marido el otro día, y le dije, bueno, hostia, yo lo sentía, aunque no sepamos cómo expresarlo, pero luego la gente neurotípica es muy falsa, y expresa cosas que no siente y la gente se las traga. Así, así es la sociedad. Luego, es que yo no puedo comprender cómo estas chicas, viendo la inmensa cola, la gente que andaba de pie, esperando para ocupar la mesa, que vale, bueno, has terminado de comer, que yo, en un restaurante aquí, de la bañeza donde trabajo, muchas veces como, y sé que hay gente que, porque van camioneros, van transportistas, van pues albañiles, van todo tipo de profesiones, porque es un restaurante muy asequible de precio, van gente profesionales de trabajo, que están haciendo una obra, van a comer y necesitan volver, o sea, necesitan entrar, comer rápido, para volver a continuar su jornada laboral. Y no pueden estarse allí esperando, porque tres chicas estén tomándose su café tranquilamente, como que no ocurriera el tiempo. Vamos a ver. A mí me pareció mal, me decía mi madre, no los grabes, no, 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 no. Estoy por hacerles una foto. Y las dije algo, al salir le dije, si vosotras hubieseis estado de pie media hora aquí en la calle, a pleno sol, Ya había 36, 37 grados marcaba el puente del Arriaga 37 grados, la gente de pie esperando media hora Para poder entrar a comer No había mesas Y ellas estaban, ya habían comido Ya se habían tomado su café tranquilamente Y estaban allí de cháchara debatiendo Que yo en el restaurante de la bañeza muchas veces me dicen Oye, pues te busco entre la una y media y las dos Si comes en media hora puedes comer Y dije, pues no tengo problema, yo como en media hora Y si no me da tiempo a tomarme el café en la mesa sentado Me voy a la barra y dejo la mesa libre No sé, empatía, llámalo empatía Dejo la mesa libre para que se siente otra persona que pues quiere comer Y utilizar esa mesa y no quiere estar de pie esperando Pero esto no lo entienden los... Luego los Asperger son por los malos Pero no lo entienden los neurotípicos Y esto ocurre en muchos sitios O sea, me he encontrado con situaciones de estas De gente mal educada Pero de todas las edades Bueno, esto eran tres chicas jóvenes Que estaban allí dándole vuelta No sé si a un palillo A ver, que no es por mí No es por mí No es por la chica down Que estaba en la caula No es por la... no sé si era una señora en silla de ruedas También en la cola esperando Míralo por el restaurante Esto es por... El dueño del restaurante Si le estás ocupando la mesa Después de haber acabado de comer Y ya has comido Ya has tomado incluso el cafelito Que te lo podrías llevar incluso Y para dejar la mesa libre para agilizar Si al dueño del restaurante En vez de rotarle la mesa tres veces Se la rotas dos Porque estás allí Media hora de tertulia con tus amiguetas Le jodes el negocio Le estás haciendo palmar dinero Luego... ¡Ay! Que suben el restaurante El menú del día Pues... De... De 15 a 20 euros Claro, el dueño del restaurante Tiene que sacarle dinero Y si tiene muchas clientas como tú Ahí haciéndole perder tiempo Ocupándole una mesa Que no Porque si va gente a comer a la una O una y media Y otros comen a las dos y cuarto Y otros a las tres y media Pues rota la mesa tres veces Y al restaurante Es el rentable Igual puede poner el menú a 13 euros Pero si... Si estás tú Dos horas con las amigas charlando Media hora Bueno... Una hora comiendo Y media hora Toma corte el cafelito, ¿no? Y solo le puede dar Dos servicios a esa mesa Pues igual Está palmando dinero Y tiene que subir los menús del día Esto es como cuando Yo me acuerdo cuando era joven Sí, la gente... No, la gente de vuestra edad no conocerá Pero... Cuando yo era un chaval Iba a hacer las compras Al supermercado grande Las cajas Te regalaban las bolsas O sea, las bolsas Que te cobran ahora 15 céntimos En la caja Porque dicen que contamina Y tú no me enteras Otro día de hablar del tema No contamina el plástico Que envuelve la lechuga Y te contamina la bolsa Que te van a dar En la caja, ¿no? Bueno Lo de las cajas Lo hacen por... Porque había gente insolidaria Como estas chicas Que yo me acuerdo de ir a ver Uy, llenabas 8 bolsas de compras Y había gente Que cogía la novena bolsa Y llenaba un montón de bolsas Vacías Para tener para la basura Como era gratis No cuesta el dinero Venga, venga, venga Venga, venga Y rembolsas Y así en todo Luego Ahora nos las cobran Y la gente se queja Pero es que Sois tontos Es que Claro, la gente hace el imbécil Y luego pagamos justos por pecadores Sobre todo En mi pueblo no había badenes Pero claro Unos gilipollas Haciendo el coche Este también era joven Se le fue Hacían carreras, ¿eh? Carreras en la ciudad Y se le fue Y atropelló a alguien Entonces Pusieron badenes Para que la gente no corriese Anda que no Han jodido amortiguadores Y habrán muerto pacholas Porque estás otra Y porque Si en una ambulancia Tardas dos minutos más En llegar Pues dos minutos En llegar a una ambulancia Puede ser La diferencia entre la vida Y la muerte de una persona Esto no lo piensa Un chaval de estos Pero Si una ambulancia Para llegar a Alguien que le ha dado un infarto Tiene que aminorar La velocidad a 30 Porque hay En su trayecto 8 badenes De estos pasos De peatones elevados Porque el subnormal Crío De aquel entonces Se dedicó a hacer carreras Y han puesto badenes Porque nadie respeta Los límites de velocidad Pues ahora La ambulancia Tiene que ir más lento Para cruzar esos badenes Y cuando llegue Pues igual Aquel Se ha muerto O sea Anda que no habrán muerto Personas Esperando la ambulancia Los dos minutos Es por el puto chaval de mierda Este que se dedicó A hacer derrapes Con el coche del padre Pero es que la gente Neurotípica No piensa Pero De esto ya hablaremos En otro episodio Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias